Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles nuevamente. Aquí desde la Florida, quería presentarles un proyecto residencial que es parte de nuestro nuevo modelo de negocio del Deconova Partner Fund y que está en el área de Orlando. Soy José Collado, presidente del holding Deconova International Group. Este proyecto lo seleccionamos por muchas razones. La primera, que está recién comenzando la preventa. Nosotros estamos muy convencidos que lo más importante una inversión inmobiliaria tiene que ver con la valorización, con la plusvalía. Y este proyecto, llamado Lake Wilson, se parece casi al dibujo del estado de la Florida, donde vivimos. Ustedes pueden ver alrededor que hay una reserva, que de hecho no se puede construir, y es un pequeño reparto de 200 townhouses. Muy atractivo, el townhouse es una propiedad que se demanda mucho en el mercado de la clase media. ¿Por qué es tan interesante este proyecto? Además que estamos comenzando la preventa por el rango de precios y la oportunidad de ganar en valorización. Por otro lado, alrededor de Lake Wilson están todos los proyectos vacacionales que nosotros hemos trabajado por 7, 8 años. Todo esto es vacacional, el resort, todo relacionado con Disney. De hecho, ¿cuál es el mercado objetivo de las rentas de esta propiedad? Todas las personas relacionadas con Disney, que son miles, que hoy en día tienen que irse a vivir a 45 minutos al norte, al sur, al este o al oeste. Ahora van a estar a 10, 15 minutos. Acá tenemos todo el mundo de Disney, ¿cierto? Y Lake Wilson está en esta área, ¿cierto? Va a quedar a 10 minutos, 15 minutos de los parques, de todo lo que tenga que ver con la entretención de Disney. Le vamos a dar la posibilidad a estas familias, ¿cierto? Que no tengan que trasladarse mucho tiempo a su trabajo, sino que van a estar al lado de su trabajo. Por otro lado, alrededor de Lake Wilson hay mucha parte comercial. De hecho, acá en la esquina, con la 192, que es una calle principal, tenemos un Walmart 24-7 y muchos restaurantes, todos los servicios, farmacias. Y estamos muy cerca de la I4, que es la que cruza todo Orlando. Definitivamente, estando cerca de Disney, con los miles de personas, la economía más importante que tiene Orlando es Disney. Y las personas que trabajan ahí, que hoy en día se trasladan casi dos horas ida y vuelta del trabajo a la casa, van a tener la posibilidad de vivir muy, muy, muy cerca. Es un pequeño reparto, una pequeña comunidad con 200 townhouses, donde encontramos tres modelos, que se los muestro ahora, ¿ok? ¿Cómo van a quedar los townhouses? Más o menos como lo pueden mirar acá, todos tienen una cochera, un garaje. Aparte del garaje, para guardar un carro o no, van a tener lo que le llamamos un driveway, que se pueden estacionar en promedio cuatro carros al frente. Recuerden que Orlando, tanto Orlando, Miami, normalmente todo el mundo tiene que movilizarse en su propio vehículo, ¿por qué? Porque no hay mucha locomoción colectiva, ¿no?, de público. Así que los townhouses van a ser como estos, van a ser bloques de seis, ocho unidades, en los cuales vamos a tener tres modelos, ¿cierto? El T-Olive, el Pampas y el Camellia, que se los muestro ahora. Así es como van a quedar ya cuando estén amoblados. El amoblamiento lo hace la propia familia, porque esto es residencial, no es vacacional. En el vacacional tenemos que equipar las propiedades, acá no. Acá está el plano de Lake Wilson, como pueden ver, todo lo que está en amarillo son las unidades que se van a vender. Hoy en día estamos aproximadamente a un 15% de ventas, con lo cual queda mucho, mucho potencial de valorización, ¿ok? Uno de los modelos, el T-Olive, que es el más pequeño, más pequeño, pero tiene 160 metros aproximadamente, dos plantas, tres habitaciones, dos baños y medio y el garaje, ¿ok? Luego viene otro modelo, que es el Pampas, muy similar a lo que es el T-Olive, un poquito más grande, que tiene 175 metros. La distribución de la cocina y la parte social del primer piso es un poquito diferente, pero en general son tres habitaciones, dos baños y medio, similar, un poquito más grande. Por último, el Camellia, que el Camellia es el modelo más grande, ¿qué diferenciación tiene? Mayormente que en el segundo piso tiene un loft. Toda la parte social está en una línea, como un rectángulo, pero si bajamos y vemos el segundo piso, vamos a tener un loft, que este loft podría ser una oficina, podría ser un cuarto dormitorio, una cuarta habitación, va a depender lo que quiera la persona que va a vivir la propiedad. Interesante, para un pequeño resumen, Lake Wilson, en la calle, hoy Lake Wilson con la 192, una arteria súper, súper principal en Orlando, en la parte turística. 200 unidades, 200 townhouses para darle albergue, para darle la casa a las personas que están relacionadas con Disney. Estamos muy cerquita de un área que se llama Reunion, que es muy exclusiva en Orlando y vamos a estar rodeados de turismo, porque estamos rodeados de resort, pero este va a ser un pequeño lunar residencial para toda la gente que quiera vivir cerca de Disney y trabajar cerca de Disney. Así que muy gratamente se los presento este proyecto, uno de los proyectos que tenemos seleccionados para nuestro nuevo modelo de negocio de Conova Partner Fund, así que lo más seguro que si ustedes participan de un fondo, es posible que parte de su inversión va a estar en este proyecto Lake Wilson en el área de Orlando, cerquita de los parques. Así que les saludo cordialmente, José Collado, presidente del holding de Conova International Group. ¡Gracias!